... Hablemos del municipio de La Paz porque en las últimas horas se ha conocido una denuncia de supuestos hechos de irregularidades en la compra de los buses Puma-Catari. Una denuncia que venía por parte de Jesús Vera, presidente de la FEJUVE, afín al movimiento al socialismo. Es pura politiquería y pura mentira que yo he recibido depósitos en mis cuentas. Y como no lo va a poder hacer, porque tengo todos los respaldos de mis cuentas bancarias del sistema financiero, que las voy a hacer públicas justamente levantando la confidencialidad, él va a tener que explicar a la justicia. Tiene que explicar si ha aprobado estos contratos modificadores a la empresa Fabbrotos, que en tres oportunidades ha modificado el contrato, solamente para darle más plazo para que traigan los vehículos, pero sobre todo para capitalizar esta empresa. El alcalde municipal no tiene ningún depósito extraño ni raro, ni de ninguna empresa en sus cuentas bancarias, ni en las de sus familiares. El alcalde autoriza juntamente con la señora Castillo la compra de más de tres millones de bolivianos para que se compren repuestos, estando dentro de la garantía correspondiente. ¿Ustedes creen que el Puma-Catari no tiene que comprar repuestos? ¿Dónde está la denuncia? Claro pues que se compran repuestos para el Puma-Catari, entonces ¿dónde está la irregularidad? Vamos a conversar justamente de este caso y esta denuncia con el alcalde de la Ciudad de La Paz. Con nosotros el alcalde Luis Revilla. Bienvenido alcalde, gracias por acompañarnos en todo Apulmón. Buenas noches Priscila, un gusto como siempre. Bueno, usted ha escuchado parte de la denuncia del señor Jesús Vera, presidente de la FEJUVE, afina el movimiento al socialismo. Bueno, no es presidente de la FEJUVE, en primer lugar, ¿no? No es ni siquiera dirigente de una junta de vecinos, como ya lo han certificado varios medios de comunicación. Es una persona a la que están tratando de hacer figurar como dirigente con esta finalidad. Es decir, esta es una estrategia pensada hace mucho tiempo. Inventarse alguien que funge de dirigente para que luego pueda empezar a desprestigiar la gestión municipal de La Paz. Iniciar un proceso de revocatorio contra el alcalde absolutamente irregular y mentiroso. Dice que tiene mil firmas, dos mil, cinco mil. El propio tribunal electoral ha determinado que nunca llenaron ni cuatro mil ni once mil firmas. Bueno, es una persona que está encargada, es un empleado del movimiento al socialismo, de algunos dirigentes del movimiento al socialismo, que está encargado de hacer estas denuncias. ¿Qué es lo que él ha dicho y además secundado por algún concejal hace algunos días? Que yo tengo cinco millones, Priscila, en una cuenta bancaria, que tengo depósitos por cinco millones de bolivianos en mis cuentas bancarias. Y que esto es parte de un arreglo irregular con la empresa que nos ha provisto los buses. Debo decir en primer lugar que, por supuesto que no existe ningún depósito irregular. He pedido al sistema financiero que me levante en el secreto bancario. Mis declaraciones juradas están declaradas como corresponde anualmente. No hay ningún tipo de recursos irregulares que no sean los que yo tengo por mis ingresos como servidor público. Y por eso es que he presentado el día de ayer una denuncia penal. Porque este concejal ha hecho estas afirmaciones diciendo el mismo Priscila, que es una denuncia anónima, y diciendo, como lo dice aquí en un matutino, que posiblemente la denuncia sea falsa. O sea, a ver, ¿cómo es eso de que alguien agarra, difama y dice, pero cuidado, por ahí esto es mentira? O sea, sin ninguna prueba, sin ningún argumento, sin ningún documento que muestre tamañas mentiras. Y hoy día han continuado con esta serie de falsedades. Acabamos de ver las imágenes donde se cuestiona que han habido contratos modificatorios. Claro que hay contratos modificatorios, es absolutamente legal. Por X o Z razón. Preguntémonos si no cuántos contratos modificatorios tiene la autopista, por decir algo. ¿En esas modificaciones se veía el tema de precio? No, en absoluto. No se modificaba el precio. Eran otras cosas. Se modificó el tiempo, por una razón muy sencilla. Cuando se trajeron en la segunda flota los buses Puma-Katari, trajimos un bus que era con caja automática. Y ese bus había que probarlo en la ciudad de La Paz. Y recién hechas las pruebas, es que uno podía decidir qué buses queríamos. Y a eso se debe la ampliación. Pero además, mira, con motivo de la primera compra de los buses, de los 61 buses, esta misma empresa a la que dicen estas personas que se ha favorecido, el gobierno municipal la ha sancionado con una multa de casi dos millones de bolivianos, Priscila. Por el retraso en la entrega de los primeros buses. Entonces, ¿de qué favorecimiento hablamos? De ninguno, por supuesto. Y como digo, hoy día otra supuesta denuncia más, ahora sobre los repuestos. Dice este señor que el gobierno municipal no podía comprar repuestos cuando está en periodo de garantía. Este señor, que se dice dirigente y se dice abogado, ni siquiera ha leído las normas de contratación, que son normas nacionales. Cuando alguien compra un equipo, Priscila, o compra, por ejemplo, vehículos, la propia norma te obliga a comprarle los repuestos mientras dure la garantía. Por una razón muy sencilla, si hay un accidente en el bus y se determina que el repuesto viene fallado de fábrica, sí tiene que reponerlo la empresa. Pero si hay un accidente en el bus, por ejemplo, un choque, por decir algo, eso te lo va a poner la empresa, pero tú tienes que comprar el repuesto. Como ocurre cuando compras cualquier vehículo en cualquier casa importadora de vehículos. Entonces, bueno, todo es una serie de falsedades, de cosas que no tienen verdaderamente ningún asidero. Por eso hemos tomado la decisión de iniciar acciones legales. Y estas personas van a tener que ir a algún momento donde un juez y explicarle por qué están mintiendo. Por qué dicen que hay cinco millones en las cuentas del alcalde cuando no hay. He pedido se levante mi secreto bancario, he pedido los extractos bancarios a los bancos. Y los vamos a adjuntar, por supuesto, en el proceso penal que hemos iniciado el día de ayer. El proceso es contra el concejal del MAS, Silva, y también contra Vera o solamente contra Silva. Vamos a evaluar si lo ampliamos, pero vuelvo a decir, este señor Vera es un empleado en el fondo, ¿no? De otro tipo de intereses y de otro tipo de gente que están tratando de dañar la gestión municipal. Y de generar incertidumbre en medio de este inventado proceso de revocatorio. Por eso digo, todo es parte de una estrategia orquestada y organizada por el partido de gobierno en contra de la gestión municipal. Y bueno, no tenemos nada que temer. He tenido a lo largo de mi gestión de alcalde, Priscila, más de 40 denuncias. Ninguna con ningún asidero, ninguna ha llegado a nada. Porque eran cosas absolutamente fuera de la verdad, como en este caso. Y por lo tanto, pues no hay nada de qué preocuparse. Eso sí, ellos sí tienen que preocuparse de ir a justificar ante las autoridades judiciales. ¿Por qué mienten? ¿Y por qué inventan semejantes cosas tan libremente? Diciendo ellos mismos, ah, pero por ahí es verdad. Ahora, hace referencia a los dichos contra el alcalde, contra sus cuentas. ¿Pero qué pasa con la denuncia sobre supuestas irregularidades en la compra? Y con estas supuestas cuentas de la directora de contrataciones que habría recibido dinero. Hoy revela, y voy a leer el titular de Urgente Bo, dice... Vera revela que Transparencia le entregó extractos bancarios para denunciar a Castillo. El presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, Paralela, Jesús Vera, reveló que el viceministerio de Transparencia le entregó el extracto de cuenta bancaria de la suspendida directora de licitaciones de la alcaldía, Patricia Castillo. ¿Qué dices sobre eso? Primero, primero a título de qué Transparencia entrega documentos que son oficiales. O sea, ¿desde cuándo Transparencia puede utilizar sus propias investigaciones como volantes, por favor? Además de un proceso en investigación que tendrá que establecerse sus responsabilidades hacia adelante. Yo he tomado la decisión la semana pasada de suspender de sus funciones a la directora porque no fui informado de que ella tenía esta investigación en Transparencia y eso no me parece correcto. Ella tiene que objetivamente y sin ningún tipo de dificultad ir y presentar cualquier tipo de descargos que le pida cualquier tipo de autoridad. Nosotros hemos abierto una investigación interna y también tendrá que venir y explicarnos los alcances de lo que se vaya a investigar. ¿Qué le dijo ella? ¿Por qué no le había comentado? Porque no lo vio importante, pero por supuesto que en mi criterio personal eso no corresponde. Ella es una funcionaria de un cargo jerárquico muy importante y tiene esta investigación y tiene que presentar sus descargos y por eso es que hemos suspendido. Me apena mucho. Ella es una funcionaria de muchos años, una funcionaria que nunca ha tenido ningún tipo de inconvenientes y problemas de este tipo. Pero bueno, será en el marco de cualquier investigación que se haga que ella explique cualquier situación o cualquier acusación que se haga. Finalmente todos los funcionarios públicos estamos en esa obligación. Cualquier investigación, estamos abiertos. Pero de ahí a decir hay un anónimo que dice que dice y yo lo hago público y hago daño a la gente. No, hay que poner también límites a la gente que a título de denuncias lo que en realidad está buscando es figurar en la tele, como ocurre con algunos de estos señores, y por otro lado dañar la imagen de la gestión municipal sin ninguna razón y sin ningún argumento. Ahora es muy importante establecer esto, ¿no? Porque el concejal Silva decía, él mismo está aceptando lo que ha sucedido porque ha despedido a la directora. La figura es distinta. Una cosa es suspender y otra cosa es despedir. ¿O cuál es la diferencia? Y él está alejada de sus funciones y de la gestión municipal. ¿Mientras dure la investigación? Pero por supuesto, pues, mientras duren todas las investigaciones que se tienen que llevar adelante. Eso es lo correcto y eso es lo que correspondía hacer. Pero de ahí a acusar a todos los funcionarios y decir que tenemos en nuestras cuentas no sé qué millones, pues ahora va a tener que ir y explicar de dónde ha sacado esa información y por qué siendo falsa se ha atrevido a hacerla pública simplemente para injuriar y calumniar. Esa es la razón de la denuncia que hemos presentado el día de ayer. Ahora, en torno a, digamos, ya a lo que tiene que ver con los buses Pumacatar y esta información, después de que se enteró de esto, ¿ya usted tiene conocimiento del detalle del viceministerio? ¿Qué es lo que está observando? Lo he pedido. He pedido con una carta la semana pasada, fines de la semana pasada, que se me remita todo el expediente. ¿Y hasta ahora no? Hasta donde entiendo, no era algo que tenía que ver con los buses, era algo que tenía que ver con unos descargos que tenía que hacer la licenciada Castillo a solicitud del Ministerio de Transparencias. Así que no era una investigación sobre los buses, tampoco, ¿no? Pero bueno, como le digo, Priscila, los procesos de adquisición de los buses han sido producto de una licitación internacional. En la Alcaldía de La Paz no se adjudican obras de manera directa como ocurre en otro tipo de casos. Licitación internacional en los dos casos. Y la empresa que ha ganado es la que ha presentado el menor costo y eso está en los informes y en todos los documentos y en las propias ofertas de las otras empresas. Y como le digo, incluso la hemos sancionado con casi dos millones de bolivianos por un retraso que hubo en la entrega. Entonces, ¿dónde favorecimiento? ¿Dónde algún tipo de beneficio? Ninguno, por supuesto. Como no lo hay a ninguna empresa en el gobierno municipal. Usted puede preguntar, Priscila, a los empresarios de La Paz si es que efectivamente se les pide algún tipo de coima o lo que sea para adjudicarse obras ningún empresario le va a decir que sí porque no es cierto, no ocurre en la Alcaldía de La Paz como dicen que ocurren en otro tipo de alcaldías o en otro tipo de instituciones. La transparencia siempre ha sido norma en la gestión y eso se va a mantener siempre. Y por eso es que también hemos tomado estas decisiones porque los niveles que tienen que ver con las contrataciones de las obras públicas no pueden ser objeto del más mínimo o de la más mínima mancha que ponga en duda la transparencia de los actos del gobierno municipal. Ahora, en Cochabamba se está viviendo un momento muy complicado por el caso de las mochilas chinas y aparece el caso de La Paz. ¿Ve que tiene alguna relación? Seguramente hay gente que está pensando que tiene que generar dudas sobre las autoridades que no son del partido de gobierno. Pero bueno, también creo que son situaciones distintas. Yo estoy apenado por lo que ocurre en Cochabamba. Espero que la investigación concluya lo más pronto posible para bien del pueblo cochabamino, que se aclare absolutamente todo, que se respeten los derechos del alcalde José María Leyes, pero sobre todo que se tengan conclusiones lo más pronto posible de un caso complicado que tiene ribetes de todo tipo y también, por supuesto, tiene ribetes políticos. Por supuesto, el gobierno está tratando de aprovechar una situación complicada para generar mayor descrédito respecto a la gestión municipal y ahí todos los funcionarios, como le decía al principio, de cualquier institución que sea tenemos que estar siempre abiertos a colaborar en cualquier investigación y a prestar la información y los requerimientos que se nos haga como también siempre lo ha hecho el gobierno municipal de la URSS. Ahora, hoy el señor Vera presentaba la denuncia penal en contra de Patricia Castillo y quienes estén involucrados, decía la denuncia, o por lo menos así lo anunciaba. ¿En base a qué está haciendo esta denuncia? Pero esta denuncia del día de hoy... Porque algo debería presentar. Esta denuncia del día de hoy es que el gobierno municipal ha contratado repuestos para el Puma Catari y él dice, no se pueden comprar repuestos si está en garantía. Ah, es por este. Es lo que le explicaba. Pero es que ni siquiera ha leído las normas que a uno lo obligan. Uno dice, cuando dice la norma muy clara, muy clara, querida Priscila, se lo leo mejor para que no estemos dudando, la norma es muy clara, es el artículo 72 del decreto supremo de las normas básicas de adquisiciones al que estamos sujetos todas las entidades públicas. Y dice, artículo 72, causales para la contratación directa de bienes y servicios. Es decir, en qué casos uno puede contratar directamente un bien o un servicio sin hacer licitación. Inciso H dice, adquisición de repuestos del proveedor cuando se requiera preservar la garantía y consiguiente calidad del equipo y maquinaria. Entonces, es exactamente lo que ha ocurrido. El periodo de garantía tiene un tiempo y entonces, para preservar ese tiempo de garantía, uno adquiere estos repuestos de manera directa al mismo proveedor para que en caso de que hubiera algún tipo de accidente, algún tipo de necesidad, el proveedor inmediatamente puede instalar esos repuestos que uno compra. Solo no se le compra y cubre la garantía cuando son errores de fábrica, cuando viene un repuesto mal. Pero eso se establece al principio, porque se hace una prueba de todos los buses y de todo su funcionamiento. Pero ya en funcionamiento, cuando, digamos, hay algún accidente y se choca el bus, un farol, alguna cosa, claro, pues, hay que comprar ese farol. ¿Lo pone como parte de la garantía la mano de obra de la empresa? Sí, claro. Pero tiene que pagar la alcaldía. Ese es un contrato, Priscila, por algo más de 3 millones de bolivianos, porque son repuestos durante un periodo largo, que era el que duraba la garantía, y ni siquiera se ha ejecutado el monto. Se ha ejecutado casi la mitad de esos 3 millones, porque es a requerimiento. Si ocurre algo, se utiliza y se compra. Si no, no. O sea, que verdaderamente es algo que no tiene sentido. Pero como el señor no tiene idea de nada, ni siquiera de las normas, y solamente está cumpliendo una instrucción política de presentar este tipo de denuncias, pues, como verá, usted lo hace sin ninguna razón y sin ningún argumento. La norma es muy clara, justamente con la adquisición de maquinaria y equipos, como es el caso de los Puma Catari, y justamente con la adquisición de repuestos en periodo de garantía, que es exactamente el contrato al que él dice que es irregular cuando está exactamente, más bien, enmarcado en las normas de contrataciones que son aprobadas para todas las entidades públicas. En base a lo que dijo usted de que se levante el secreto bancario para su persona, para sus bienes, lo que se ha declarado en Contraloría y demás, ¿esta información se la va a proporcionar a quién? ¿Al viceministerio de Transparencia? A quien investigue. En primer lugar, por supuesto, al juez, donde nosotros hemos demandado a estas personas penalmente, porque es el juez el que va a poder verificar que nunca hubieron los famosos depósitos de ningún tipo de dinero en las cuentas del alcalde, de parte de la empresa, de parte de algún empresario. En primer lugar, al juez. Y en segundo lugar, a cualquier entidad de institución que quiera tenerlos, a los medios de comunicación. No tengo ningún inconveniente, Priscila. Ahí están mis extractos bancarios. Ahí está mi declaración en la Contraloría. ¿Cuánto tiene el alcalde, Luis Reviso? Este es el mes de mi cumpleaños, ¿no? Entonces he hecho mi declaración jurada como corresponde justamente este mes. Y como dice mi declaración de bienes, el total de bienes activos alcanzan a 1.8 millones de bolivianos, pero mis deudas a 1.1 millones de bolivianos. Eso quiere decir que mi patrimonio neto son como 700 mil bolivianos. Y mis deudas son las deudas por mi casa y por mi vehículo, que las he comprado hace cuatro o cinco años y que todavía tengo que seguir pagando los próximos 15 años al Banco Nacional de Bolivia. Y lo voy a hacer con todo gusto, porque esa es la manera en la que se hace uno de bienes. Con un crédito, como tú, como cualquier persona que honestamente quiere hacerse de algo, pues lo hace a través de un crédito. Y yo tengo un crédito de 20 años para pagar mi casa con el Banco Nacional de Bolivia. Y eso está comprobado y está verificado en cualquier nivel de los servicios financieros. ¿Hasta cuándo se tendrá esta información interna que usted ha solicitado sobre el caso? Espero yo unos 10 días, unos 15 días. Que es más o menos el procedimiento que tiene que tomar para hacerse una investigación en un caso de esta naturaleza. Y a la espera de que le envíe el viceministerio también el detalle. La información adicional, exactamente. Muy bien, alcalde. Entonces, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Y nos quedamos pendientes para cuando salga el informe. Con todo gusto, Priscila. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Bueno, continuamos con más.